¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás en Power Math? Soy Antonio Sandoval y en este vídeo nosotros calcularemos alturas inaccesibles utilizando semejanza de triángulos. Para esto tenemos un invitado especial, el primer invitado. Adelante Maestro José Camacho Ochoa, acabo de mencionar que aparte de ser maestro de historia, fue presidente en la primera feria, en la primera feria regional del libro aquí en Atotoniel Coelal. ¡Comenzamos! De manera general, dos figuras son semejantes y sus ángulos correspondientes son iguales y lados correspondientes proporcionales. Ahora en español, ¿a qué me refiero con correspondientes? A que es el mismo ángulo pero de diferente figura. Como por ejemplo, aquí el segmento AB es correspondiente con el segmento D porque son la base de los triángulos. ¿A mí qué es pura mentira eso? Y el criterio que vamos a utilizar nosotros para verificar que sí son semejantes es el criterio lado, lado, ángulo, lado. ¿Qué nos dice? Que para que dos triángulos sean semejantes deben de tener un ángulo igual y los lados que forman el ángulo deben de ser proporcionales entre sí, de tal manera que se cumpla que la división del segmento AC entre AB, o sea, lo alto entre la base del triángulo grande sea igual que la división de la altura del triángulo pequeño entre la base del triángulo pequeño. ¿Y esta información para qué nos sirve en acturas inaccesibles? Estos conceptos fueron aplicados por electróstenes para poder calcular la circunferencia de la Tierra. Él determinó que la Tierra mide 40.000 kilómetros de circunferencia utilizando únicamente sombras y proyecciones. En este caso los ángulos y las distancias entre dos puntos de la Tierra, cosa que también comprobó que la Tierra era redonda. Algo que algunas personas siguen sin entender. ¡En tu jeta, terraplanista! Eratóstenes nació en la actual Lidia, fue director de la Biblioteca de Lejardía hace 2.200 años. Era filósofo escolástico apodado el Beta, algo así como el Clos Azul de antes, nada más que este cuate no era nada de Clos Azul. Él era un excelente geógrafo, matemático, historiador y crítico del teatro, entre muchas otras cosas. Algo así como los maestros de Historia de Totonín. Con sus conocimientos de matemáticas, él logra determinar este cálculo y hagan de cuenta que partió la Tierra como en un pastelote de 50 piezas. De esta manera, los geógrafos hoy en día saben que la Tierra tiene esta circunferencia con un error muy pequeño que tuvo hace 2.200 años del 5%. Vamos a calcular la altura de una canasta de básquetbol utilizando estos principios de sombras y proyecciones. ¡Vámonos! ¡Es pura mentira eso! ¡Es pura ciencia triliberal! Primero medimos la sombra de la canasta, utilizando ya nuestra cinta métrica, y nos da como resultado 3.96 metros. Enseguida, medimos la altura del propio José Camacho y medimos la sombra. Tomaremos en cuenta como el triángulo grande, los datos de la canasta de básquetbol. Tomaremos en cuenta como triángulo pequeño, los datos de la altura y sombra del maestro José. Si quisiéramos nosotros comprobar que tienen los ángulos correspondientes iguales, es muy sencillo. Ángulo de 90 grados, delay. Los rayos del sol bajan en el mismo ángulo a la misma hora del día. Las mediciones se hicieron a la misma hora, prácticamente. ¡No, aguante! Y como ya tiene dos ángulos iguales el tercero, para ajustar los 180, pues también van a ser esos dos iguales. Así es que sí, estamos hablando de dos triángulos en el mismo. Los datos. La sombra para el triángulo grande fue de 3.96 metros, 1.8 metros y una sombra de 1.54 metros. Y nosotros queremos ver cuánto vale la sombra. Planteamos semejanza. Según lo visto en este video, la división entre la altura que nosotros no conocemos y su sombra, debe ser igual a la división de la altura que sí conocemos y su sombra. Y ahora sí, tenemos una ecuación con una incógnita que es muy sencilla de resolver. Este 3.96 está dividiendo, lo paso hacia el otro lado multiplicando y me queda que nuestra altura inaccesible es igual a la multiplicación de 1.8 por 3.96 dividido entre 1.54. Por lo tanto, utilizamos calculadora. La altura es igual a 4.63 metros. Y con esto ya tenemos la altura de nuestra canasta de básquet utilizando semejanza de triángulos. ¡Provemos! No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones, seguirnos en redes sociales, donde te podemos ayudar con tus tareas. Y antes del signo de luz, sigan a la Frehley por favor. Participen en nuestras dinámicas que estaremos sacando a lo largo del año. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!